en un vídeo dije que si llegábamos a 12.000 likes compraríamos un patín impatinable cuántos likes para llegar a probar esta tabla en un futuro que la parto una tabla normal pero tiene aquí los ejes cuántos likes en este vídeo para probar esta tabla y por lo visto llegó en un día y medio así que vamos a comprar un patín que no sirve para absolutamente nada a ver no podemos decir eso porque luego la gente que ve el vídeo se raya y me parece raro porque parece que hay más gente que trabaja en el de caldo en los comentarios que personas vamos a cumplir lo prometido entramos dentro hemos venido a tenerife solo para grabar este vídeo grabamos este vídeo y nos vamos la movida es que como nosotros suponemos que sabemos medio patinar y ese patín es para muy principiantes lo que vamos a hacer es que lo pruebe gente muy top pero que no sabe patinar así que cuando lo compremos lo veremos primero pues vamos a comprarlo hola pues mirad ahí está la sección puede patinar esto oye pero no está el patín ese así mira vale pues claro es este patín pero dónde estaba para comprarlo bueno que sepáis que esto está de tres a siete años pero podemos poner aquí peña de tres a siete años a ver peña escribir en los comentarios cuánto creéis que va a durar este patín o los ejes yo creo que si haces eso tres veces más se parte guata el chico que podemos comprar esta tabla aunque esté un poco usada vale pues sí pues la vamos a coger así que si la podemos coger aunque esté usada ahí ya pues muchas gracias hasta luego hasta luego ha dicho que ya verá el vídeo porque sabe que la vamos a romper verdad supongo que sí hostia que lo hace que no va a pagarlo para romperla vale pues lo que vamos a hacer es no romperla y pagarla y vamos a patinar con gente muy bombita que no sabe patinar pero que os va a molar mucho ahora lo veis la movida es que este patín es un patín de iniciación pero es un patín de mierda entonces quiero demostrar que no vale ni para iniciación pero antes de nada os voy a dar unos regalitos que a los chicos allí esperando y mira lo que tenemos aquí las zapatillas las tablas todo preparado ellos no tienen ni idea y lo que vamos a hacer es que elijan una de las tablas sin que vean el diseño vale tampoco ven las zapatillas porque van a estar aquí así que vamos a avisarles para que vengan ya favor y entrando este es el mercadillo de la del skater pues tú ves a por tu tabla ya quiero que las cojáis y reaccionéis a vuestras tablas es un patín completo para que aprendáis a patinar y le deis caña y os tengo que decir que no es lo único o sea con patín tiene que venir también zapatillas si no vais a reventar que ojo que ojo ojo están regalando más que los reyes a mechiclo de un suelto a page y y y y pero y y y y Lo que vamos a hacer hoy es patinar con algo muchísimo, diez mil veces peor que con lo que tienen ahora mismo Solo para que vean un poquito de diferencia de materiales y que vean que con esto es imposible Este patín era de iniciación y vais a ver que ni siquiera se puede utilizar como patín de iniciación Porque es muchísimo peor ¿Cómo lo cogerías? Para cogerlo bien Está bien Un aplauso Un pollo, como lo cogerías, con un esqueleto Le toca a Medina Un tema, un tema, un tema, mira, mira Ahora, ¿quién quiere ser el siguiente, la siguiente prueba? Que ya va a ser con el patín más Salcedo Salcedo Salcedo, es coger este patín modo pro esqueleto Salcedo, me ha sorprendido Me ha sorprendido, yo quería que la cogera como si fuese un esqueleto, de verdad Me ha sorprendido ¿Ale, y tú estás mentira? Salcedo 10 Yo entiendo que Salcedo llegó de repente Fue a cogerlo, yo quiero ir a Taylor Y él fue inteligente Pero también tengo que decirte que Yo Casi se me ha dado a la guamada ¿Entendéis ahora la primera? ¿Por qué es una mierda este patín? Porque él es esta aquí y el otro Exacto, porque él es esta aquí arriba y no está acá, ¿no? ¡Bien! 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 Con yacera patín de iniciación Pero para aprender ni siquiera vale Para mí ni siquiera vale Luego vos jugaréis Estaréis siendo un poquito en rampa, más o menos ¿Sabéis? ¡Bien! 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 ¡Qué nervio! ¡Iniciación! ¡Aquí abajo! ¡Bien! 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 Ahora, ¿quién quiere empezar haciendo lo mismo pero en la rampa con esto? Patín de iniciación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si es prácticamente parecido a lo que ha hecho Los pies los tengo que poner en la huella Sí ¡Bien! 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 Parece que ibas un poco más lento ¿no? Demasiado, bro ¡Va a dar vueltita! ¡Va a dar vueltita! ¡Va a dar vueltita! ¡Va a dar vueltita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te juro? Te juro por mi vida que subiera así Y pone patín de iniciación ¡Pruébalo un poquito! ¡Pruébalo! El dibujo es gracioso, las cosas como son El dibujo sí Pero es que hay un poco... La firma está haciendo así para arriba, mira Aparte de subir el puto está diciendo Oli y cohetes Beli y con el patino así Cohete ¡Cohete! 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 No... Sobrado ¿Qué diferencia habéis notado entre este y el que tenéis? Esto va más lento Eh... Va a ser así... Es imposible ¿No se llama eso? ¿No se llama se gira? Gira Gira Básicamente, no puedes hacer nada Simplemente ver el dibujo que está bonito Porque de resto vale más la pena gastarte un poco más de dinero y comprarte uno mejor, obviamente Por ejemplo... En San Luis ¡Ahhhh! ¡S-spons! Cosas como estas ¡S-spons! Ahora de que lo han probado a ellos, yo creo que lo que vamos a hacer es patinarlo entre H, cana, yo y si queréis a uno de vosotros vamos a intentar hacer trucos. ¿Y un escape con eso? ¿Estás feo? Es que no se puede. Quiero ver a mi me blusé tirándose de ahí con esa escala. Lo voy a intentar. ¿Para tirarse de esta rampa hay que tirarse así? Sergio, has borrido el de sopa. ¿Y de roca? ¿Miras tú? Ay, mi madre. Tengo mucho miedo. Y yo. ¿Es mi madre? Sí, no, no, te aprecio, te aprecio bien. Disvierto y un poco, no hay pero... ¿No? ¿Tengo un poco ya aquí? Sí. Ah, sí. ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer así? ¡Ay! 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 no lo voy a hacer aprende bro Aprovechando que estamos aquí en el indoor de AJ Project, voy a preguntarle a Jose, que es el dueño del indoor y es un puretilla del patín, sabe muy bien de que va todo el mundo el patín y lleva pateando mucho tiempo, que opina sobre este patín y que nos diga pros, contras o si lo ve bien, si lo ve mal, vamos a ver que nos dice. Bueno aquí tenemos a Jose, os presento, es el dueño del indoor, eres un pureta, que nos podrías decir a favor, en contra de esto? A favor es que yo que se, pues tiene cuatro ruedas y una tabla, al final te puedes deslizar un poco, yo que se. Pues yo te diría que no, porque esta gente la está probando y los rodamientos se paran muchísimo, ni eso. Y en contra es que con esto no se si se puede hacer algo, no lo ha probado pero yo creo que es difícil. ¿Quieres probarlo un poco ahora? Bueno, intentamos algo. Hasta que no lo pruebes no puedes decir opinión, eso es, eso es. No se puede, no se puede, siéntalo, ni cogerlo, no, no, es lo primero que hemos dicho en el video, que no podías ni cogerlo, porque como no tiene ni tail ni nose, vamos a intentar en la rampa que lo muele un poquito más fuerte. Venga, va, es imposible, es como que pisas el triple o algo, no puedo. Si, si, es como al no tener ni tail ni nose, no se puede picar, para que la gente vea que sabes patinar y no es que sinceramente solo haya sido que por eso no sabes patinar, puedes hacer algo a un vuelito o algo por aquí. Y luego no diga, no, no, es que no sabe patinar. Nada, esto yo creo que no hay manera, esto no hay manera, esto ni para deslizarse, lo retiro. Me ha gustado una frase que me ha dicho mucho que es impotencia. Impotencia, porque no puedo hacer nada, ni mirar, ni cogerlo prácticamente, tienes que agachar y cogerlo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, un ladrillo con cuatro ruedas. Vale, Peña, pues al final ya hemos terminado de patinar esto, si se puede decir patinar, vosotros ya sois skaters pro. Yo soy antes de venir. Está un poco robleda, la verdad. ¿Robleda? Sí. Definición robleda. Un poco ñoca. Un poco ñoqui. Sí. Lo mejor son las huellas. Las huellas con las huellas. Me oso. Para mí, este patín solo sirve para esto. Ponerlo así y tener una decoración seta. Un seta. Chiquita mierda decoración. Hombre, la pintas o algo y dices. Mira, tengo ese tamaño. Yo creo que hemos hecho todo lo posible que se podía hacer con esto. Sí que es verdad que tiene unos agujeros aquí para poder poner los ejes y cambiarlos, pero ahora sí, los ejes son malísimos. No se ve que son de plástico asqueroso. O sea, yo no lo recomiendo a nadie, por verdad. La familia, muchas gracias por los regalos que nos viste. Exacto. Buena calidad, tal. Pim pam, cómodo. Yo me las puse y me sentí skater. Y gracias por la tabla también, lo sé y tal. Bueno, la tabla general y el skate. De verdad, los regalos se agradecen. Eres una persona legendaria. O sea, solo puedo decir lo mismo. Muchas gracias. Y ya saben, serlua.com, la familia, claro. Eso, la espero. ¿Ves? Felicidad. Skateboarding es no de crimen. Pinta la mona. Pinta la mona. Pinta la mona. ¡Arrodobo!